¡Gracias por ver! 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 Por azares del destino, John no fue realizada, pero la productora de Alien vio el trabajo de Jigger y lo invitó a formar parte de su equipo. Es así como nace la leyenda, su carrera fue impulsada al cielo nocturno por su más perfecta y hermosa creación, el genomorfo de la película Alien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las piezas que pueden verse exhibidas en la exposición, solo con la noche, podemos ver la legendaria cabeza original de Alien. Escultura utilizada en la película del mismo nombre, hace cuatro décadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su aterrado subconsciente nos permitió conocer sus más oscuros sueños mediante las pinturas que realizaba con el aerógrafo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus pinturas replantearon todo matiz humano, transformándose en obras hipnotizantes, viscerales y completamente alucinantes. ¡Suscríbete al canal! Jiger murió el 12 de mayo del 2014 en su casa de Suecia, tras caer de una escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jumself SILENCE RADIO